Colombia es sin duda un país de muchas fiestas. Y este puente festivo, distintas regiones del país estuvieron de celebración en el municipio de Villa de Leyva, en Boyacá. Llevó a cabo la edición 41 del tradicional Festival del Viento y de las Cometas. Un espectáculo que se tomó la Plaza Mayor, considerado el cometódromo más grande de Colombia. Locales y turistas lanzaron todo tipo de cometas en un área de 14.000 metros cuadrados. Sin Selejo también estuvo de fiesta con el Encuentro Nacional de Bandas, que rindió un homenaje a Ramón Darío Benítez, reconocido como el Bombardino de América. Y para cerrar con broche de oro, este puente festivo que pasó, Villa con su reinado infantil, exaltó lo mejor de la cultura con el San Juanero y el Bambuco. Así se acabaron las fiestas de este puente festivo que pasó en Colombia y comienza una semana normal. Exactamente. Después de un día menos, que uno dice, bueno, yo tengo cuatro días nada más para trabajar. Qué rico, no se van a pasar así. Yo creo que nosotros hubiéramos estado más cercanos al viernes. Oye, ¿y saben volar los cometas ustedes? No, yo no sé volar cometas, pero les digo que es un espectáculo sin igual que uno puede ver. Porque primero que todo, Villa de Leyva tiene un paisaje espectacular. Es un municipio hermosísimo, tiene una plaza central, pero de lujo. O sea, es de esas plazas centrales que tienen que estar en todas las revistas del mundo. Y además se congrega mucha gente porque no hay cables de electricidad, no hay árboles, no hay nada que impida que las cometas puedan salir volando. Es un terreno amplio, abierto y bueno, son 14 mil metros cuadrados. O sea, es alguito. Entonces tú puedes ser la gente congregada a esa hora los que van a volar las cometas o los espectadores. Yo no me las imagino a ustedes volando las cometas con esos tacones, con los tacones así. O sea, los tacones así. O sea, los tacones, por favor. Hay personas, hay profesionales, hay cometas profesionales. Hubo una este año grandísima de la bandera de Colombia. Las imágenes son muy lindas y yo tuve la oportunidad de ir cuando estaba en la universidad y fue para mí uno de los viajes más memorables de mi vida. ¿Usted le dicen cometa como también le dicen papagayo o no? No, cometa. En México es papalote. En Venezuela es papagayo. Papagayo, papalote y nosotros somos como los más normales. Sí, lo más normalito realmente.